Amigos que tal como estais? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os voy a enseñar la nueva implementación que han hecho los chicos de Ubisoft No se porque han dicho los chicos de Ubisoft la verdad Bueno la nueva implementación que ha hecho Ubisoft con el tema del defuser del Sedax en R6 Para todo el mundo, para todas las plataformas desde el 27 de este mes Es decir, ya lleva dentro del juego dos días Básicamente como bien estáis viendo aquí Actualización en la recogida del Sedax Comodidad del jugador se llama Ahora los jugadores pueden escoger entre recoger el Sedax de forma automática, manual o ambas Gracias a un nuevo ajuste en el menú de opciones El ajuste predeterminado es ambas Es decir, tú vienes aquí y le das opciones Y aquí en el apartado de general te sale recogida del Sedax Como es normal, como bien habéis visto en la imagen anterior Te va a poner esta, ¿vale? También puedes poner en este caso que solamente sea manual Que tengas que darle para recoger el defuser, en este caso yo lo tengo en la F O automático, que tú pases por encima y lo cojas Yo lo tengo en ambas, me lo voy a dejar en ambas y quiero que veáis exactamente cómo es Yo puedo pasar por encima y se coge el defuser automáticamente Siempre, en cualquier caso Pero yo, por ejemplo, lo puedo dejar, lo puedo soltar Me puedo acercar tranquilamente y sin pasar por encima Yo le doy a la F y lo recojo ¿Vale? Esto como digo, teniéndolo en la opción de ambas ¿Vale? O sea, ya si quieres ponértelo solo en manual Te lo puedes poner solo en manual Si quieres ponértelo solo en automático Te lo pones en automático Pero yo me lo voy a dejar en ambas La verdad, es práctico, sencillo Y creo que así, sinceramente, pues Convences a todos los públicos Porque antes, hace tres días, cuando no estaba este parche Este parche solamente lo podías coger manual Ahora lo puedes coger manual o automático Así que sí Amigos y amigas, esto es lo nuevo que han puesto del defuser Con lo cual han traído muchos más errores de lo que es este cambio Espero que os haya gustado este vídeo Like, si queréis que os agradezco Y si no sabéis todos los errores que ha metido esto dentro del juego Verlo en el vídeo que he subido antes, la verdad Porque es un vídeo bastante curioso de ver Y sobre todo luego cuando os pase diréis Hostias, es verdad Pablo me avisó de esto y me ha pasado Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós